Voy a abandonar de una puta vez Esto es la miseria, me voy a cagar en la sociedad Y en toda la gente, viajes asquerosos a currar Para ganar una mierda, mujeres podridas a barrer Para que vea la vecina, niños programados para aprender A llevar la sociedad, y yo mientras tanto en un café Me voy a emborrachar, me voy a emborrachar Perros que imponen sus putas leyes en las comisarías Curras predicando mentiras, para ganarse la vida Ministros incontrolados, entreñar al personal Y tú, que eres un imbécil, que sigues por detrás Se han convencido para aceptar una ridícula vida Y yo te no creo en nada Me voy a suicidar Me voy a suicidar No creo en nada ¡No creo en nada! Para aceptar una ridícula vida Y yo que no creo en nada Me voy a suicidar Me voy a suicidar Me voy a emborrachar Me voy a suicidar